Muy buenas a todos, bienvenidos a una de las dos finales del American Cup. Esta es la sección femenina. En el Open están jugando Wesley Shoe y Nikamura. Y en la primera partida, ritmo clásico, al igual que esta, han terminado en tablas. No obstante, es una partida interesante, pero he optado por traer esta. Se enfrentan en la finalísima Irina Kras, que lleva las piezas blancas para esta primera partida, contra Alish Lee, que como vimos en el día de ayer, se clasificaba nuevamente para la final. Posteriormente, en el día de hoy, jugarán con los colores cambiados, al igual que Wesley Shoe y Nakamura, que hicieron tablas en su primera partida. De momento, C4, apertura inglesa por parte de las piezas negras que las conduce Alish Lee. Continúa con E5, cogiendo centro, caballo C3, caballo F6, variante de los dos caballos y tras caballo F3. Bueno, pues atacando este peón, lo más jugado es defenderlo con caballo C6, pero opta por este movimiento en el que las bases de datos solo hay 100 partidas en la posición y, bueno, pues parece que es una entrega de peón, ya que se ataca en F3, caballo G5, doble ataque sobre este peón, D5 directo no se puede jugar, quizás D7 defendería, pero parece que las blancas, bueno, pues tienen algo más de ventaja y tras estos movimientos se juega C6. La idea de esta entrega de peón es jugar posteriormente D5 y, aunque las piezas negras no están desarrolladas, a excepción de momento de este caballo, bueno, pues tienen un fácil desarrollo más rápido que las piezas blancas por ese peón de menos. Tras estas jugadas, hice 6, caballo G por E4, caballo por, caballo por E4 y D5 golpeando al centro, como decíamos, bueno, atacando el caballo, C por D5, peón por, peón aislado para las piezas negras, nuevo ataque sobre esta pieza que se retira a G3 y H5, bueno, pues jugando H4 y atrapando la pieza, ¿no?, que esta quedaría sin movimientos. Se juega E3 dando espacio al caballo y tras estas jugadas H4 directamente, a lo que se responde primero con alfil B5, jaque. En la entrevista, Irina Kras decía que este movimiento pues lo veía más natural, ya que antes de dejar encerrado pues el alfil y dama y tener una posición pues bastante cerrada, decide jugar este movimiento aunque parece que para la máquina no le gusta del todo, ¿no? Juega primero alfil B5, viene con jaque, caballo C6 y ahora sí caballo E2. Tras estos movimientos sigue el desarrollo para ambas jugadoras, alfil D6, enroque en corto y dama F6 colocando una nueva pieza, bueno, pues sobre ese flanco de rey en el que, bueno, pues prácticamente las piezas negras están bastante activas, ¿no?, en comparación con las piezas blancas. Tras estas jugadas de momento F3, alfil D7 desclavándose y D4 por parte de las piezas blancas, bueno, pues ganando un poquito más de espacio, bueno, pues evitando algún movimiento del peón de D5 a D4 y aquí por ver este movimiento, una jugada como E4, bueno, pues sería fatal, ¿no?, para las piezas blancas. Como vemos, la barrita pues ya baja un montón y tras estas capturas es verdad que la torre ataca a la dama, pero simplemente con dama E5, bueno, pues el ataque sería tremendo, ¿no? Y a una jugada como H3, por ver una definición, se está dando un jaque rey F2 y alfil por H3 aprovechando la clavada que tiene el peón y, bueno, pues las negras con muchísima ventaja. Por lo tanto, al menos no se puede jugar de momento, se juega D4 y tras enroque en largo alfil D2. Curiosamente, ahora E4 podría ser una opción interesante para las piezas blancas y, bueno, pues la amenaza es jugar E5 con un ataque doble, pero sorprendentemente las piezas negras tienen este recurso, este movimiento que es H3. Si ahora se juega E5, bueno, pues ganando una de las piezas realmente, realmente no lo gana, ¿no? Caballo por E5, se atacan los alfiles y si alfil por, bueno, pues se recupera con el caballo y así la pieza deja de estar atacada y, en caso de D por E5 con ataque sobre la dama, alfil C5 es la respuesta. Este movimiento viene con jaque, mejor colocar la torre en F2 ya que tras rey H1, bueno, pues vendría esta captura en G2 y, nuevamente, las piezas negras tienen un ataque letal y, tras torre F2, bueno, pues hay varios cambios, alfil por F2, rey por F2, dama B6 retirándose del ataque del peón con jaque y, tras dama D4 bloqueando, bueno, pues se captura en B5 y después de todos estos cambios y toda esta posición parece que hay igualdad. Las piezas negras cuentan con calidad de más, a cambio 3-6, a cambio creo que de un peón, no, hay igualdad, bueno, pues aún teniendo calidad las piezas negras, ¿no? Las piezas blancas tienen falta de desarrollo, es verdad que el rey negro también, pues está bastante, bastante expuesto, ¿no? Bueno, difícil todo jugar, de momento alfil D2 y, tras alfil C7, la idea de este movimiento es liberar la casilla de D6 para la dama y entrar en H2, alfil D3 volviendo y, tras dama D6, con una amenaza seria, F4 de momento frenando un poquito todo y, aunque G5 es una respuesta entendible, ya que el peón de F4, pues está clavado por esta amenaza que hay en H2, quizás H3 directamente hubiese sido interesante, ¿no? Obliga casi a jugar G3 y, bueno, pues este peón sería bastante molesto, sobre todo de cara a un final. Bueno, se opta por este movimiento, perdón, G6, ¿no? Se juega G5 y, bueno, pues esta captura, como decíamos, sería, sería malísima. Rey F2 y, por ejemplo, H3 aprovechando nuevamente, pues la clavada de las piezas negras tiene una ventaja tremenda, ¿no? Por lo tanto, este peón no puede capturar, se juega dama B3 y, tras estos movimientos, torre HG8 activando un poquito más la torre y buscando, bueno, pues un G4, como vamos a ver a continuación. El rey se retira H1, G4, torre FC1, la columna está abierta y todavía el rey negro, pues está en C8 y aquí quizás hubiese sido interesante jugar Rey B8 poniendo a salvo el rey. No obstante, bueno, pues Alice Lee sigue con bastante agresividad jugando, juega dama F6 entregando un peón y parece, entregando un nuevo peón, perdón, y parece que ya, que puede ser demasiado, ¿no? Esto lo castiga la máquina, dama por D5 y G3 a lo que se contesta con dama F3 pudiendo traer la dama que estaba situada en B3, bueno, pues a una zona de defensa. Es verdad que si las piezas blancas juegan aquí H3, bueno, pues alfil por H3 parece que es cuanto menos, cuanto menos interesante, ¿no? Bueno, todo esto no sucede aprovechando la clavada, pues no se puede capturar quizás el alfil. Hay un poquito de ruido, disculpad, dama F3 es lo que se juega quitándose, bueno, pues de esta posible también descubierta, ya que estaba la dama un poquito ahí en medio, alfil G4 con ataque sobre la dama, dama F1, alfil por E2. Quizás era bueno mantener este alfil en posiciones de ataque, alfil por E2 y ahora por parte de las negras H3. Espero que no tenga que volver a grabar si esto están todavía con obras, la verdad que llevo un montón de tiempo. Bueno, pues lanzándose con todo al isli en el flanco de rey, alfil F3 frenando un poquito todo y tras H por G2 jaque, alfil por G2, G por H2, pero bueno, pues sigue la ventaja para las piezas blancas y quizás el problema está y aunque el rey está completamente bueno, pues sin movimientos, la captura podría ser problemática ya que se activan rápidamente las piezas mayores negras. El tema es que este peón sirve como escudo al rey y está muy seguro en esta posición. Por lo tanto, lo que hay que empezar a atacar por parte de las negras y defender por parte de las blancas, pues es esta casilla de G2. Dama F3 es lo que se juega, torre G6 buscando el doblaje de torres y torre C2 siendo un buen movimiento, ya que bueno, pues va a defender a esta pieza o a esta casilla nuevamente. Se doblan las torres por parte de al isli, alfil E1 llegando a la defensa de esta posición y ahora sí finalmente rey B8, ¿no? Torre por G2 no funciona por torre por. Tras estos movimientos la partida continúa con torre C1, ahora son las piezas blancas las que buscan doblarse en la posición. Como vemos esta combinación por parte de las blancas pues es bastante molesta ya que se está amenazando mate en una jugada. El caballo, por lo tanto, estaría clavado y tras estos movimientos la partida continúa con Dama F5 a lo que se responde con B4 aprovechando, bueno, pues esa situación y no pudiendo jugar B5 ya que como vemos, bueno, pues Dama F5 de momento defiende esa casilla. Pensando en un movimiento como D5 expulsando al caballo, el tema es que éste podría venir a E5 y es una línea muy bonita en la que las piezas negras incluso tienen ventajas. Se está entregando esta pieza. F por E5 podría continuar la misma y tras estos cambios ahora existe torre G1 hacke aprovechando que la columna, la fila, la segunda, la primera está, la segunda estaba controlada pero la primera no y bueno, pues tras rey por H2 hay varias continuaciones. Por ejemplo, alfil por E5 hacke, rey H3 y tras torre H8 hacke, bueno, pues casi hay temas de mate. Si alfil H4, torre G3 aprovechando la clavada de la torre de H8 y tras rey H2 torre por H3. Sería mate por ver una línea en la que las negras están ganando. Bueno, pues de momento se juega a B4 no jugándose este movimiento de 5 y continúa la partida con alfil de 6, quizás también retirándose de la columna C, evitando ser cazado este alfil por parte de las piezas negras. También con cierto ataque sobre esta casilla de B4, sobre este peón. Esta captura es inviable por el mate que comentábamos en B7, por verlo rápidamente. Y el tema es que bueno, pues tras jugarse este movimiento, la partida continúa con A4 aprovechando, pues precisamente, precisamente que este peón no puede ser capturado aunque esté atacado en dos ocasiones, ¿no? Alfil por B4, podría continuar la línea con alfil por y este caballo nuevamente no puede, no puede capturar. Bueno, la partida continúa finalmente con F6 y B5 atacando esta pieza que prácticamente es inamovible. De alguna manera tiene que responder a Liz Lee, lo hace con alfil A3, B por C6, entregando la calidad, pero esta captura no sucede, ¿no? Si alfil por C1, C7 jaque y el tema es que a rey A8, dama por B7 sería mate y tampoco le iría muy bien las cosas tras este jaque doble a este rey que solamente tiene la casilla de D6 y bueno, pues con esta dama, por ejemplo, hay varios mates, parece que sería mate. Bueno, pues tras torre por G2 con varios cambios, al menos se elimina pues el ataque que hay sobre la columna C y también sobre la diagonal, al menos de momento, ya que se recaptura con una de las torres, torre por G2 y ahora intermedia que es C7 con jaque. El rey si se retira a 8 vendría el mate tras estos cambios por parte de las blancas, por lo tanto aquí se juega rey C8 al igual que el peón de H2 bloqueando, pero el tema es que bueno, pues tras dama por G2 parece que hay igualdad en la posición, pero bueno, pues Irina Kras encuentra una combinación en el que le permite mantener o ganar el alfil tras estos movimientos. Si queréis podéis pausar el vídeo para buscar la continuación. El tema es que lo que juega es dama G8 jaque, no, se está dando un jaque. Rey por C7, si es rey D7 retirándose pues parece que hay mate en 3, incluso se está coronando mejor que dar este jaque, parece un poquito más fuerte y hay mate en un par de jugadas en función de lo que se juegue. Por lo tanto, rey por C7 y dama C4 dando un jaque y ganando la pieza. Tras estos movimientos dama H3 quizás buscando un perpetuo, también defiende el peón de H2, alfil de 2 es lo que se juega, bueno, pues permitiendo que la dama pueda pasar también a la defensa, vienen varios jaques, pero el tema es que no hay perpetuo. Rey H1, dama F3, rey G1 escapando y tras dama G3, rey F1. Nuevo jaque en F3, el rey empieza a escapar por E1 y tras F5, bueno, pues haciendo un poquito o algo más, se juega dama C4, nuevo jaque y en esta posición y tras rey D1 decide abandonar a Leslie, a lo que Irina Kras, bueno, pues suma un primer punto, juegan hoy con los colores cambiados, al igual que Wesley Shou y Nakamura y vemos que vamos a traer. Disculpar estos intervalos, estos ruidos que ha habido, que están cambiando el ascensor y esperemos que sea más, un poquito más grande, más bonito y que por supuesto que acaben cuanto antes mejor, ya que este fin de semana pues parece que lo termina. Por mi parte nada más, un saludo y hablamos. Chao.